hola hola familia compensar mi nombre es maria camila morales y me siento muy agradecida y honrada de poderlos acompañar en su clase de yoga en familia un espacio pensado para ustedes y para cada uno de sus seres queridos espero la disfruten y vamos a empezar bueno nos vamos a ir sentando acomodando preparándonos para esta sesión tomamos asiento nuestra espalda erguida los hombros relajados vamos a cerrar nuestros ojos hacemos conciencia de la aquí de la hora de este espacio presente y de todas esas características que lo componen y que hacen que sea especial tales como la buena compañía la energía nuestra emocionalidad los pensamientos que hay en nuestra mente damos gracias por la posibilidad de estar acá presentes porque a pesar de todo el ruido que hay en el exterior de tantos rumbos distintos que se están tomando en este instante nosotros podemos hacer un alto en el camino y observarnos atender a las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestra alma y tal vez lo más importante en esta clase el poder compartir con los seres que más amamos tomamos aire profundo y exhalando vamos a llevar las manos en prana mudra a la altura del corazón y vamos a dar inicio cantando tres veces el mantra O tomamos aire OM 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 vamos a dar gracias vamos a dar gracias porque todos en familia podemos estar acá reunidos conectados no solo con la madre, con la fuente con la madre tierra, con el universo con esa conciencia crística sino con ese amor que nos une como familia porque acá sentados tenemos la oportunidad de soltar todas esas cargas que ya no nos competen de sanar toda la historia familiar de agradecer a nuestros antepasados por darnos esta fuerza, esta grandeza gracias a cada uno de ellos porque los que hoy transitamos sobre la tierra somos lo que somos por su ejemplo en este momento también queremos dar paso a las futuras generaciones de esta familia para que vivan con paz con tranquilidad para que elijan sus caminos de acuerdo a lo que dicten sus corazones los dejamos libres y en paz y nosotros también tomamos la decisión de tener autonomía en los destinos que queramos correr en este momento nos vamos a tomar unos segundos y le vamos a dedicar una intención a este espacio que lo vamos a vivir con amor con ternura con alegría piensa muy bien que vas a trabajar inhalamos profundo y exhalando pedimos que así sea por hoy, por mañana y por siempre que así sea para cada uno de ustedes en este momento vamos a conectarnos todos con la respiración con el viento sutil de nuestro cuerpo vamos a inhalar profundo y exhalando soltamos lento vamos a inhalar y exhalas lento muy bien ahora lleva tu mano derecha al abdomen tu mano izquierda hacia el pecho vamos a inhalar en cuatro tiempos y exhalamos en el doble correcto inhalas en uno dos tres cuatro exhalas ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno inhalas uno dos tres cuatro exhalas ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno inhalas uno dos tres cuatro exhalas ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno inhala uno dos tres cuatro exhala ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno última vez inhalas uno dos tres cuatro exhalas ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno muy bien tomamos aire y soltamos vamos a tomar aire y levamos los brazos me estiro y exhalando media torsión hacia la derecha llevo mano izquierda a la rodilla derecha mano derecha detrás de la espalda inhalas al centro y exhalando cambios hacia el otro lado inhalamos inhalamos al centro y exhalando vamos a llevar nuestras piernas muy bien vamos a llevar todos los talones adelante puntas de los pies al cuerpo tomamos respiración y exhalando lleva tu pecho hacia adelante ojalá haga contacto con las piernas deslizas tus brazos relajados no tensionas y suelta tu cabeza hasta donde puedas por favor inhalas y exhalando regresamos manos al lado de tu cadera tomas aire arriba el caderito mirada al cielo inhalo inhalo y exhalando regrese flexiona rodillas listo tomo puntas de los pies arriba las piernas sostenemos inhalas inhalas y exhalando ahí donde estamos vamos a abrir las piernas grande grande listo estamos por acá abrimos grande grande sostienes sonríen muy bien tomamos aire y exhalando flexiona apoya los pies en el suelo y trata de llevar el peso de tu cuerpo en medio de tus piernas libera tu cabeza inhalo y exhalando ahí donde estamos vamos a abrir las piernas grande muy grande lo máximo que podamos listo cada quien respetando sus posibilidades tomamos respiración arriba en los brazos y vamos a dibujar un arco iris entonces vamos hacia la pierna derecha y ahora tomamos aire al centro y exhalando vamos hacia la pierna izquierda con el arco iris y vamos a hacer cuatro más inhalo exhalo uno inhalo exhalo dos inhalo exhalo tres inhalo exhalo cuatro inhalo el centro exhalando bajo brazos arriba cadera mirada al cielo inhalo inhalo y exhalando bajo respiro más y vamos adelante deslizo deslizo hasta donde podamos inhalo y exhalando volvemos muy bien y cerramos nuestras piernas lentamente las flexiono las abrazo las vamos a abrazar y frente hacia las rodillas inhalo mirada al frente exhalo suelto bueno mucho cuidado desde acá vamos a abrazar nuestras piernas y vamos a dejar que nuestro cuerpo caiga hacia el suelo con suavidad tomamos aire arriba piernas y vamos a intentar llevar esas piernitas hacia atrás ¿listo? eso si tu cadera no se levanta no pasa nada hasta donde alcances ¿listo? bien inhalo y exhalando ojo acá voy regresando vértebra vértebra flexiono las piernas apoyo los pies en el suelo fuerza abdominal ¿cierto? me levanto acerco talones hacia los glúteos manos delante del cuerpo arriba estiro estiro acerco mi cuerpo hacia las piernas flexiono rodillas inhalo levanto rodillas cadera estómago pecho y cabeza por último muy bien listo estando por acá de pie vamos a abrir nuestras piernas un poco bien listo y desde acá vamos a tomar respiración profunda elevamos brazos al cielo exhalando manos al corazón vamos a traer talones al centro puntas de los pies a los costados flexionamos rodillas y bajamos en postura de la diosa sostenemos recuerda siempre seguir respirando tú tranquilo un apasionado por acá inhalo estiro y exhalando obro los brazos como un avión bajo el pecho eso es sostengo sostengo mi avión de costado se debe ver así tu espalda debe estar erguida nada de esto no acá eso inhalo y exhalando suelta los brazos libera tu cabeza tomo aire apoyo manos levanto el cuerpo y exhalando voy levantando levantando muy bien ahora pies mira en el frente vamos a ir a triconasana postura del triángulo ok pero vamos a hacer un proceso vamos a pasar por postura de la estrella entonces vamos a tomar aire arriba los brazos y de mis manos imagina que proyectas luz hacia el cielo como la estrella y eso es tomamos aire profundo y exhalando gira pie derecho 90 grados y deja caer el brazo derecho hacia la pierna derecha arriba al izquierdo muy bien inhala y exhalando pasa sobre coronilla tercer nivel inhala y exhalando baja tu cabeza baja tu brazo yo te sigo mirando inhalo arriba muy bien y exhalando flexiona pierna derecha todo mi torso mira hacia ella muy bien tomamos aire arriba los brazos vira vada zona uno guerrero uno fuerte como el guerrero inhala y exhalando manos al suelo corredor tomo aire y exhalando cadera hacia atrás estiro la pierna derecha bajo mi pecho nuevamente nuevamente flexiona y arriba al centro muy bien eso es vamos seguimos vamos con la estrella tomo aire arriba estrella exhalando gira pie izquierdo 90 grados ahora hacia la pierna izquierda brazo derecho arriba y sostengo inhala exhalando brazo derecho sobre coronilla inhala y exhalando si podemos brazo hacia el suelo inhala arriba y exhalando vamos a flexionar la pierna izquierda cierto giro mi torso hacia ella arriba los brazos virabhadrasana uno inhala y exhalando manos al suelo corredor tomo respiración cadera atrás estiro pierna izquierda suelto el pecho y la cabeza tomo aire flexiono y arriba al centro bien tomamos respiración y sueltamos muy bien vamos a llevar todos los talones adelante puntas de los pies al cuerpo tomamos respiración y exhalando lleva tu pecho hacia adelante ojalá haga contacto con las piernas deslizas tus brazos relajados no tensionas y suelta tu cabeza hasta donde puedas por favor inhalas y exhalando regresamos manos al lado de tu cadera tomas aire y arriba el caderito mirada al cielo inhalo y exhalando regresé flexiono rodillas listo tomo puntas de los pies arriba las piernas sostenemos inhalas y exhalando ahí donde estamos vamos a abrir las piernas grande grande listo estamos por acá abrimos grande grande sostienes sonríen muy bien tomamos aire y exhalando flexiona apoya los pies en el suelo y trata de llevar el peso de tu cuerpo en medio de tus piernas libera tu cabeza inhalo y exhalando ahí donde estamos vamos a abrir las piernas grande muy grande lo máximo que podamos listo cada quien respetando sus posibilidades tomamos respiración arriba de los brazos y vamos a dibujar un arcoiris entonces vamos hacia la pierna derecha y ahora tomamos aire al centro y exhalando vamos hacia la pierna izquierda con el arcoiris y vamos a hacer cuatro más inhalo exhalo uno inhalo exhalo dos inhalo exhalo tres inhalo exhalo cuatro inhalo el centro exhalando bajo brazos arriba cadera mira al cielo inhalo y exhalando bajo expiro respiro más y vamos adelante deslizo deslizo hasta donde podamos inhalo y exhalando volvemos muy bien y cerramos nuestras piernas lentamente las flexiono las abrazo las vamos a abrazar y frente hacia las rodillas inhalo mirada al frente exhalo suelto bueno mucho cuidado desde acá vamos a abrazar nuestras piernas y vamos a dejar que nuestro cuerpo caiga hacia el suelo con suavidad tomamos aire arriba piernas y vamos a intentar llevar esas piernitas hacia atrás ¿listo? eso si tu cadera no se levanta no pasa nada hasta donde alcances ¿listo? bien inhalo y exhalando ojo acá voy regresando vértebra a vértebra flexiono las piernas apoyo los pies en el suelo fuerza abdominal ¿cierto? me levanto acerco talones hacia los glúteos manos delante del cuerpo arriba estiro estiro acerco mi cuerpo hacia las piernas flexiono rodillas inhalo levanto rodillas cadera estómago pecho y cabeza por último muy bien listo estando por acá de pie vamos a abrir nuestras piernas un poco bien listo y desde acá vamos a tomar respiración profunda elevamos brazos al cielo exhalando manos al corazón vamos a traer talones al centro puntas de los pies a los costados flexionamos rodillas y bajamos en postura de la diosa sostenemos recuerda siempre seguir respirando tú tranquilo no pasa nada por acá inhalo estiro y exhalando obro los brazos como un avión bajo el pecho eso es sostengo sostengo mi avión recostado se debe ver así tu espalda debe estar erguida nada de esto no acá eso inhalo y exhalando suelta los brazos libera tu cabeza toma aire apoyo manos levanto el cuerpo y exhalando voy levantando levantando muy bien ahora pies mira en el frente vamos a ir atriconasana postura del triángulo ok pero vamos a hacer un proceso vamos a pasar por postura de la estrella entonces vamos a tomar aire arriba de los brazos y de mis manos imagina que proyectas luz hacia el cielo como la estrella y eso es tomamos aire profundo y exhalando gira pie derecho 90 grados y deja caer el brazo derecho hacia la pierna derecha arriba al izquierdo muy bien inhala y exhalando pasa sobre coronilla tercer nivel inhala y exhalando baja tu cabeza baja tu brazo yo te sigo mirando inhalo arriba muy bien y exhalando flexiona pierna derecha todo mi torso mira hacia ella muy bien tomamos aire arriba los brazos virabhadrasana 1 guerrero 1 fuerte como el guerrero inhalo y exhalando manos al suelo corredor tomo aire profundo cadera hacia atrás estiro la pierna derecha bajo mi pecho nuevamente flexiona y arriba al centro muy bien eso es vamos seguimos vamos con la estrella tomo aire arriba estrella exhalando gira pie izquierdo 90 grados ahora hacia la pierna izquierda brazo derecho arriba y sostengo inhala exhalando brazo derecho sobre coronilla inhala y exhalando si podemos brazo hacia el suelo inhala y exhalando inhala y exhalando vamos a flexionar la pierna izquierda cierto giro mi torso hacia ella arriba los brazos virabhadrasana 1 inhala y exhalando manos al suelo corredor tomo respiración cadera atrás estiro pierna izquierda suelto el pecho y la cabeza tomo aire flexiono y arriba al centro bien tomamos respiración y sueltamos vamos a tomar aire profundo y exhalando cerramos nuestras piernas listo muy bien vamos a girar mirada al frente voy a dar un pasito adelante con la pierna derecha apoyo el talón los deditos del pie abierto rodilla ligeramente flexionada pierna izquierda flexiona tomo el piecito listo toma respiración profunda brazo derecho adelante shimudra y exhalando vamos a inclinar sostienes sonríes inhalo y exhalando suelto muy bien pierna izquierda al abdomen en el brazo inhalo y exhalando solté apoyo ese pie izquierdo vamos a hacer lo mismo por el otro lado postura del bailarín correcto entonces flexiono pierna derecha tomo mi pie brazo izquierdo adelante shimudra me inclino y arriba sostengo inhalo inhalo y exhalando traigo pierna derecha al abdomen sostengo inhalo y exhalando solté llevo brazos al suelo si requiero flexionar rodillas las flexiono si no no eso y vamos a dar unos pasitos hacia atrás voy a construir una mukha shvanasen a un perro que mira abajo tomo aire profundo y exhalando pongo a caminar el perro eso sincroniza el movimiento a tu respiración contamos seis uno dos tres cuatro cinco seis flexiona bajo pelvis tomo aire cobra exhalando cadera hacia talones balazo en la postura del niño voy a entrelazar dos de las manos detrás de la espalda y arriba los brazos inhala y exhalando sueltas muy bien apoyo en rodillas tomo respiración mano izquierda el talón izquierdo brazo derecho arriba y hacia atrás inhalo y exhalando vuelvo muy bien vamos a cambiar ¿listo familia? toma aire arriba brazo derecho pierna derecha brazo izquierdo pasa sobre cabecita inhalo y exhalando ustrasena completo postura del camello si me cuesta trabajo apoyo las manos en la cadera inhalo inhalo exhalando me voy a sentar sobre los talones arqueo la columna mentón al pecho inhalo inhalo profundo y exhalando deslizo manos voy a una postura del gato bien tomo respiración pierna derecha arriba y atrás mano izquierda busca el pie derecho elevo postura del tigre inhalo y exhalando solte tomo respiración pierna izquierda eleva brazo derecho busca el pie sostengo tigre inhalo exhalando solte voy a dejar que los piecitos caigan a uno de los dos costados bajo la cadera listo pies al frente uno plantas de los pies caen rodillas a los costados eso es quedamos en un badakunasana postura del zapatero abro mi pecho tomo aire y exhalando baja bájalo a la colchoneta y libera tu cabeza inhalo arriba y exhalando toma los piecitos y los vamos a acercar hacia nuestro cuerpo inhala y exhalando vamos a soltar liberar muy bien y en este momento vamos a ir a un su casa en la posición fácil un pie delante del otro o si son familia yogui pie sobre el muslo contrario cierto en postura de flor del otro vamos a cerrar los ojitos y vamos a disfrutar de la relajación yo van a cerrar sus ojos van a soltar el peso de su cuerpo hacia el suelo y van a permitirse disfrutar de este momento toda tu atención va a estar en tu respiración y en las palabras que voy a pronunciar atento a como las sientes como las percibes yo libero a mis padres de la sensación de que han fallado conmigo y libero a mis hijos de la necesidad de traer orgullo ante mí los dejo libres para que elijan sus caminos de acuerdo a los deseos de su corazón sé que mis padres hicieron lo mejor que pudieron dentro del estado de conciencia que tenían en aquel momento todos sus errores fueron por amor otros más por el miedo yo me quedo libre y en paz y dejo libre y en paz a todas las futuras generaciones deseo que vivan de acuerdo a sus principios siendo fieles a su esencia sin temor a nada deseo que todos podamos vivir una vida de la que nos sintamos orgullosos que nunca dejemos de amarnos de respetarnos que podamos perdonarnos de las fallas del pasado y también perdonar a nuestros antepasados a nuestros padres y a todos aquellos detrás de ellos todo tuvo que ser así para que hoy yo respire la vida como lo hago en estos momentos solo siento gratitud y paz en el alma pues me libero de rencores del dolor comprendiendo que todo fue a mi favor nosotros como familia damos gracias por la unión por la buena compañía por el amor más puro e incondicional pero trabajamos por sanar por soltar y porque cada uno pueda escuchar a su corazón pueda liberar su mente de toda violencia de todos esos pensamientos agobiantes y que verdaderamente podamos vivir en armonía total en estos momentos quiero que visualices algún algún ser perteneciente a tu familia con quien tengas asuntos pendientes que lo puedas ver a los ojos y le des las gracias porque fue un maestro porque tienes claro que la vida es un balance entre felicidad y enseñanzas y ese ser te enseñó bastante dices lo siento perdóname gracias y te amo honro tu destino y espero que lo hagas conmigo en este momento nos miramos todos con ojos amorosos respiramos y vamos a retornar la atención a este momento a este espacio presente damos voz a nuestros verdaderos sentimientos quiero que ahí donde estás te regales un gran abrazo y nos vamos a ir sentando y vamos a llevar las manitas al corazón vamos a finalizar con un canto de Om Shanti Om Paz tomamos aire Om Shanti 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 Om Paz 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 pedimos que haya paz para nuestros corazones paz a la amada madre tierra paz al universo y a todos los seres y nos agradecemos con un namasté namasté a cada uno de ustedes espero hayan disfrutado de este momento y pido que por favor se regalen un gran abrazo como familia espero verlos en una próxima oportunidad